Música Somos de una despedida del presidente del fútbol ¿Y de qué vais vestidos? Vestidos del Real Madrid De la catorce o de la cuarta o de la tercera En color, en color ¿Teníais muchas ganas de volver a las fiestas de San Pedro? Lo impresionante es volver a sentir este calor de la gente Y pasarnos tan bien como lo pasábamos antes ¿Tenéis buenas expectativas, no? Todas son buenas Música ¿Por qué? ¿Por qué despacio? Porque llevamos dos años encerrados y sin salir Y lo que toca este año y lo que os recomendamos desde la Peña Impetoco Es hacer las cosas despacito, disfrutando cada momento Aplicable a las fiestas, a la vida, al sexo Muy enlazable con el slow sex, le preguntáis a Majano Y a todo Y feliz Y por eso vamos de tortugas Música 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 Somos la revelarda y vamos de Aceriz y Obelis Somos la peña más grande del pueblo Sí Y vamos las de Aceriz y Obelis con todo su ejército Bueno, los que luchan contra ellos, los romanos Llevamos una catapulta y tiramos caramelos ¿Por qué habéis elegido este disfraz? Pues porque al final somos un montón Y queríamos también representar todas las peñas Y todos los diferentes pueblos Bueno, todo lo que nos unimos aquí en San Per Y como somos santos pues lo podemos representar Pues somos un montón de... Porque somos como un ejército Claro ¿Teníais ganas de volver a las fiestas? Música Este año ha sido súper esperado la verdad Muy guay No, la verdad todavía no me creo que sea ya 3 de agosto Y estemos celebrando las fiestas Y todos juntos Que es como súper difícil, ¿sabes? El volver a ver esa normalidad Y ha sido súper guay Reencontrarse con todo el pueblo Música 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 Soy de la Peña Cataclismo y vamos de fútbol americano ¿Y cuántos sois en la Peña? 24, 26 ¿Teníais ganas de volver a las fiestas? Muchísimas Después de 3 años hay ganas de todo ¿Cómo se presentan las fiestas? Interesante, se presentan bastante guay Tienes muchas ganas, ¿no? Demasiadas Música Música ¿Cómo veis? ¿Teníais muchas ganas de que vuelvan las fiestas de San Per? Sí, ya teníamos ganas Los dos años de parón Pues hemos estado un poco ahí parados Pero bueno, hoy lo hemos dado todo Y ya está ¿Qué actos hay preparados para estas fiestas? Pues muchos Esta noche tenemos discoteca móvil Y bueno, todos los días Mañana el día del patrón Protección por la mañana Mis abaturras Bien, contentos Con muchas ganas, ¿no? Sí Muy bien, muchas ganas ¡A la Comarca TV! Música 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 Música